...de las elecciones primarias y ya en trabajo para lo que será la elección general, vamos a analizar lo que dejó el domingo de las PASO con uno de los que fueran precandidatos de intendente municipal por juntos, está en línea Pablo Lanik. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, gracias a vos y gracias, como siempre, por el espacio que nos dan. Bueno, hablábamos de los temas respiratorios y sos un claro ejemplo. Pablo, ponele que saliendo de un problema, de una gripe, barra de refrio, saliendo es una expresión de deseo, ¿no? Claramente, claramente. Pablo, bueno, yendo a lo que pasó el domingo de las elecciones, yendo a cómo se desarrolló toda la jornada, contanos cómo la vivieron. Bueno, como siempre venimos diciendo, las elecciones PASO para nosotros, y en general creo que son siempre un proceso ordenador, ¿no?, de lo que es la oferta electoral. En este caso, en el caso de PASO al menos, creo que el resultado con el diario del lunes ha sido precisamente lo que ha dejado es un ordenamiento, tanto hacia adentro de lo que es nuestro espacio de Juntos por el Cambio, como también hacia afuera, ¿no?, y lo que digo casi que no es un análisis político ni subjetivo, sino que son datos matemáticos. Hacia adentro, por supuesto, los pehuajenses han decidido claramente cuál es el proyecto que mejor nos expresa Juntos por el Cambio, que por supuesto es el que encabeza Juan Marcelo Garaventa, pero también hacia afuera, ¿no?, digamos, de cara, como vos decías recién, a la elección del mes de octubre, en lo personal creo que también ha dejado matemáticamente solo dos opciones con posibilidades de llegar a gobernar pehuajó a partir de diciembre, ¿no? Una que claramente representa la opción de la continuidad, entre otras cosas porque es encabezada hasta por el propio Intendente Municipal, ¿no es cierto?, y la otra que representa claramente la de la alternancia o la del cambio que es la que encabeza Juan Marcelo, sobre todo porque esta no es una elección legislativa, donde a veces se da una mayor dispersión de votos para dividir las voces adentro de lo que sería a nivel local un Consejo Deliberante o una legislatura en el nivel provincial o nacional. Acá normalmente las elecciones ejecutivas nos ponen ante dos alternativas, dos modelos, dos propuestas, y yo creo que entre lo que dejó el domingo 13 de agosto en pehuajó, son bien claras esas dos alternativas que quedan también de cara a las elecciones del 22 de octubre, ¿no? Los resultados tanto a nivel local como a nivel nacional, digo, fue una elección que para todos fue bastante sorpresiva. ¿Coincidís en este análisis? Bueno, en lo local, por supuesto, cuando uno participa, uno tiene expectativas siempre, que en este caso por supuesto que no se cumplieron, pero bueno, también quienes nos sometemos a un proceso de este tipo sabemos de lo inapelable, digamos, que es la palabra de la gente a través de su voto, ¿no? Con lo cual es algo que se respeta rajatabla y bueno, en el nivel nacional la cuestión no ha quedado tan clara, yo no puedo hacer un análisis tan claro en lo matemático como te lo puedo hacer a nivel local, ¿no? Porque aquí en el nivel nacional claramente hay tres tercios, digamos, que quedan con final abierto de cara a octubre, que habrá que ver en la medida que corra la campaña también de qué manera se va a ir resolviendo o modificando esos tres tercios o no, no lo sé, sinceramente, ¿no? Pablo, a nivel local, tal como lo dispone una elección primaria, se presentaron tres listas, pero en el momento en que la gente define quién será el representante del espacio, se acercaron para sumarse como se venía anunciando en la previa. Sí, claro, el mismo domingo estuvimos con Juan felicitándolo y poniéndonos a disposición, ya hemos tenido también algunas reuniones que tienen que ver con lo que viene, digamos, nosotros, no lo digo ahora con el diario del lunes, creo que lo hemos hablado en la radio reiteradamente, para nosotros la elección es la del mes de octubre, ¿no es cierto? Lo otro era un paso previo que, por supuesto, había que dar y creo que una vez más se ha dado muestras de que hay espacio para dirimir matices sin que ningún dirigente maniobre de ninguna manera, sino que simplemente sea la gente la que determine, como en este caso, quienes han quedado posicionados de cara a octubre, ¿no? Es así. Tenés un poco más de experiencia respecto de lo que tiene que ver con las campañas, y digo, está todo como muy, hay una tensa calma, si se quiere. ¿Cómo esperás que sea esta campaña de cara a octubre? Mirá, lo veníamos diciendo también, tampoco lo digo ahora, sino que lo digo cuando por ahí nos preguntaban qué percibíamos también en la gente, ¿no? Aunque sonara contradictorio, lo veníamos diciendo, lo que veíamos en la gente al mismo tiempo en los vecinos era por un lado apatía, pero por el otro lado ansiedad, y eso parece raro que pueda convivir en una misma situación, pero era lo que estábamos viendo, ¿no? Yo creo que la ansiedad va de la mano con una necesidad imperiosa que hoy existe de que esta realidad cambie de una vez por todas, ¿no? 150% de inflación, una película mirada anoche que ya vimos, al menos los que tenemos algunos años, la de los saqueos, cuando hablas con los comerciantes que te dicen que trabajando pierden plata con el tema de la inflación porque no pueden reponer la mercadería, el otro día nos decía una farmacéutica que muchos pacientes han empezado a elegir qué medicamentos tomar o a espaciar los medicamentos para que duren más contra lo que el médico les ha prescripto porque no tienen cómo pagarlos, y yo creo que eso es lo que genera esa ansiedad de que esta situación empiece a cambiar ayer en lo posible, ¿no es cierto? Que eso se va a convertir también en mucha presión para quienes sean los indicados o los elegidos para ocupar cargos ejecutivos, ¿no? De hecho creo que esa ansiedad ha hecho que al menos se empeguajó, no recuerdo el dato final, pero creo que algún punto por encima del promedio o del porcentaje que normalmente concurre a votar en una PASO ha ido a votar, uno siempre espera un 60 y cortos ahí para la PASO y un 70 y algo que es lo que estadísticamente pasa y en esta ocasión algún punto por encima estuvo, más allá de que hubo un fuerte voto en blanco que es algo que estamos analizando, también hay que tener en cuenta que había muchas listas que no tenían tramo local y eso se toma como voto en blanco también, ¿no? Por eso que es difícil también hacer un análisis en medio de esta crisis que es tan, 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 tan profunda, ¿no? Pero insisto, más allá de cualquier análisis que pueda llegar a ser subjetivo y no compartido, creo que al menos empeguajó, de nuevo empeguajó, porque a nivel nacional y provincial no ha pasado lo mismo, las PASO sí han dejado un panorama bastante simplificado de cara a lo que es el mes de octubre, ¿no? Al menos así lo vemos nosotros. El equipo que te acompaña ya está trabajando en conjunto con la gente de Garaventa, digo, ya están diagramando lo que será la campaña. Sí, 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 claro, ya hemos tenido algunas reuniones y siempre fue así, ese fue nuestro compromiso de cara a la gente y así va a ser y así ha demostrado el espacio que funciona cada vez que concurre a una PASO y esta no va a ser la excepción, ¿no? Así va a ser. La elección importante es la del 22 de octubre, digamos, es la que define, como te decía, alternancia, cambio o continuidad, digamos, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar por la alternancia y por el cambio que en este caso está representado, los peguajenses han decidido que fuera representado por Juan Garaventa y estamos todos detrás de la lista que encabeza Juan. Bien. Pablo, teniendo en cuenta todas estas elecciones que se han venido dando, ¿esta diferencia tan escasa entre Juan como candidato individual y el intendente o la diferencia, digamos, que logró el espacio de Juntos por sobre el espacio del oficialismo? ¿Es algo que esperaban, que sorprende, es algo que alivia? Digo, ¿qué genera este número tan cercano de la oposición al oficialismo? Bueno, es algo que se viene dando, si vos venís observando las últimas elecciones, es algo que se viene dando. Eso, digamos, no es sorpresa, Juntos en Pehuajó tiene un piso que ya es una cifra importante, hay muchos peguajenses confiando en Juntos como alternativa de gobierno, de hecho se ganaron las elecciones del 21 y yo creo que hay serias posibilidades también de ser gobierno a partir del próximo 10 de diciembre, con lo cual tenemos que estar a la altura de las circunstancias y estamos trabajando para eso. Y, digamos, sorpresa no, porque sabíamos que hay un caudal importante de gente que nos ha tomado, digo, al frente, ¿no?, como referencia de esa alternancia que cada vez más gente cree que es necesaria y eso es evidente, también es un dato matemático si uno viene siguiendo las elecciones, las tres o cuatro últimas elecciones, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo por toda la información, como siempre estamos a disposición para seguir difundiendo el trabajo que hacen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio que nos dan para comunicarnos con la gente. A disposición, que tengas buen día. Lo mismo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablo Lanik, hablando del trabajo que se está realizando, ¿cómo lo disponen las PASO? Se presentaron tres listas y cuando la gente decidió cuál será el representante en la elección general, allí están todos reunidos trabajando de cara a, lo que decía, una seria posibilidad de llegar al gobierno el 11 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.